El Día del Niño es una celebración para los más pequeños del hogar. Reflexiona en torno a los derechos de la infancia y busca su bienestar. La Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1959, fecha que celebra a los niños de todo el mundo. Sin embargo, en México tenemos una fecha distinta para no confundir el día con el de la Revolución Mexicana. Esta fecha fue elegida por el entonces presidente de la República, Álvaro Obregón, y el ministro de Educación, José Vasconcelos. El objetivo del Día del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, que más sufre las crisis y los problemas del mundo. Este día en México las familias consienten a sus pequeños llevándolos a su lugar preferido. Algunos más eligen pasar tiempo jugando con ellos y haciendo las actividades que más les gustan. Los niños se diviertan en compañía de sus seres queridos y regularmente las escuelas y delegaciones organizan convivios, festivales y juegos para que incluso los papás se diviertan en grande. Con información de Aileen González, Notimex.